Pues yo dejé el curro porque estaba harto, tío. Estaba harto y dije, mira, oye, me cojo el paro y me tiro unos meses como un señor, como un rey. Y ahora hace daño que se me acabó el paro y que no me sale nada, ¿eh? Pero, eh, me ahorro el alquiler del piso porque me he vuelto a casa de mis padres. ¡Oh! ¡Qué bueno! Calla, que yo me tuve que casar con Laura al final, tío. ¡No jodas! ¡La bigotes, eh! Le hice un bombo una noche sin querer y no me he quedado otra, ¿sabes? No quiero ni a la madre ni al hijo. Pero bueno, hay que apechugar, ¿no? Los médicos quieren que me apunte a un gimnasio para que no me dé otro chungo. Y ya estoy apuntado, ¿eh? Pero tú sabes el palo que da, ¿eh? Yo paso de ello. Yo pago los 60 euros cada mes religiosamente desde hace dos años, ¿eh? Ahora, hasta que no me pegue así uno más fuerte que diga yo, ¡uh! ¡Que me quedo! Yo paso, ¿eh? Pues anda que yo, tío, llevo seis meses de baja por depresión. ¡Hola! ¡Hola! Dale ahí, dale ahí. Vaya puta mierda todo. Suerte que este año hay mundial. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.